Mi nombre es Gabriel Domínguez Partida y soy el director de la licenciatura en comunicación y creación audiovisual en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Mis estudios son de licenciatura en comunicación en la Universidad Panamericana, estudios cinematográficos por parte de la Universidad de Guadalajara y mi doctorado es en medios y comunicación por parte de Texas Tech University. Mi línea de investigación se centra en la relación que existe entre la identidad cultural y los medios de comunicación, específicamente la cultura popular y todas las representaciones que existen al respecto, por ejemplo, cine, televisión o también incluso reality shows. Mi investigación además se ha extendido en el concepto de la mexicanidad, qué tanto de lo que nosotros como espectadores mexicanos consumimos habla de nosotros como mexicanos, es decir, cuando vemos películas mexicanas que identificamos como mexicano y cómo eso habla de nuestra identidad como parte de un país o de una nación. Por ejemplo, en mi disertación doctoral se enfoca precisamente en análisis de las comedias románticas que se produjeron desde el 2013 hasta la época actual y cómo los adolescentes, sobre todo jóvenes universitarios, identifican varios rasgos de la mexicanidad para hablar o para darse cuenta de cómo ellos son parte de esas narrativas. Además, entre las clases que imparto en este momento son enfocadas a la construcción narrativa, es decir, guión cinematográfico, guión de ficción, guión televisivo y materias como psicología de los personajes e identidad del cine mexicano. Entre muchas otras investigaciones actualmente me encuentro colaborando en una investigación al respecto de las representaciones de la familia que existen al interior de la serie de Damer, además de investigaciones que hablan de la representación de otros grupos en distintos medios de comunicación. Por ejemplo, cómo los latinos se representan en noticias que tienen que ver al respecto de la migración y que son publicadas por medios internacionales, sobre todo en Estados Unidos. Si quieres saber más al respecto de la investigación en la que me encuentro desarrollando en este momento o de los artículos que he publicado, te invito a que me busques en Google Académico como Gabriel Dominguez Partida para conocer más al respecto de estos hechos.